Y mire ahí mismo en Huitzilac las autoridades informaron que recuperaron 7 unidades automotrices, un parabrisas y un motor con caja de transmisión. Todo esto se presume robado, véalo usted. Si conoce a alguien que le robaron su vehículo, podría estar aquí. Ahí tiene las imágenes que da a conocer la Fiscalía de Morelos, que en un operativo, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, aseguraron en total 7 vehículos con reporte de robo o remarcados en el municipio de Huitzilac. No da detalles en este comunicado, así es que para conocer más detalle... Ah no, aquí están, sí, aquí están, mire. Pues son 7, sí, ya los encontramos. Dice un automotor tipo camión, color blanco, marca Freightliner, sin placas de circulación, que estaba en proceso de desvalijamiento. Un Chevrolet tipo Aveo, azul 2019, también un Volkswagen Passat blanco, también un Nissan Zuru GS, color naranja, un Honda tipo Odyssey, gris. También encontraron un parabrisas correspondiente a un vehículo March, modelo 2014. En fin, todo esto lo puede consultar en la página de la Fiscalía, le digo, para conocer más detalles de estas unidades motrices y ver si reconoce alguna de ellas.